Cosa curiosa, Nicaragua es el único país de Latinoamérica, en este caso Centroamérica, que eligió una vida de sumisión y de sometimiento al elegir Ortega, conociéndolo. Es el único país que eligió al candidato que sabía que los iba a destrozar. Una actitud completamente masoquista, curioso, muy curioso realmente, de cosa loca.